Bueno, estamos en la presentación Bueno, esta es la presentación, empezamos en 3 minutos En 3 minutos empezamos el... ¿Qué tal? Ahí veo a alguien, no puedo ver quién es Esperemos que esta presentación no sea larga Ya me han dicho que no quieren presentaciones largas Ah, ¿qué tal Claudio? Ya te veo Voy a empezar en 2 minutos ¿Qué tal Claudio? ¿Qué pasó? Lo que me hablabas de... ¿Cómo se llama? De la leyenda de Atamas De la furia de Atamante, perdón Yo tenía unas fotos ahí Por acá las tenía de muy buenas... En mi compo encontré unas buenas fotos de esa obra Pero bueno ¿Qué tal? Ve a alguien más, no sé quién es Digan hola, pues no sean chupados En mi país se dice chupados Cuando no... Se quedan callados Ah, ¿qué tal Eduardo? Ya veo que eres tú Sí, voy a intentar hacerlo corta Intentar Y esto es mi día Que es la tercera presentación con PowerPoint Eso al menos ha acelerado algo, ¿no? Chupado Sí, pues te chupas Te chupas, es que te coides Bueno, un minuto Yo voy a ser exactos Lo bueno de Flaxman es que He estado trabajando un par de horas todos los días Acuérdense que en... Ah, tenemos dos más ¿Qué tal? ¿Se pueden presentar? Hola Y a la otra presentación va a ser en dos semanas Porque una semana, una semana es muy corto el tiempo Y todo se hace apurado ¿Qué tal Martín? Que bueno, este te va a gustar Porque es obviamente Flaxman, un escultor Entonces en dos semanas va a ser el de... Creo que se vienen los impresionistas, algo así Ya tendré más tiempo para hacerlo más tranquilo Porque estoy muy apurado Pero bueno, vamos a empezar Ya Eduardo creo que puso un videíto de un poco su biografía Entonces yo no toqué nada de lo que es su biografía Pero fue un escultor, ilustrador y dibujante, ¿no? Ya sabemos eso Y esta es una de sus frases que encontré Que decía Nunca estamos muy jóvenes o muy viejos Para ser más sabios o mejores Él era un personaje muy, este... Digamos... ¿Cómo se dice? Un poco reservado, ¿no? Porque hay que acordarse Es de neoclasicista Entonces están buscando esa severidad, ¿no? Y este es alguno de sus amigos Que él tenía Antonio Canova El otro escultor clasicista Obviamente Angre Si no lo conocen Deben de conocerlo, ¿no? Uno de los mejores dibujantes por ahí Obviamente Jack Louis David Este es otro escultor Werther Thorvaldsen Sé muy poco de él Pero también ese estilo neoclasicista Muy al canoa William Blake El que era poeta y dibujante Y Edwin Lancer Que era un pintor que hacía animales, ¿no? Y nada O sea, John Flaxman se hizo un poco amigo De William Blake De él Y bueno, dice nada más que eran Que Flaxman era más restringido Y Blake obviamente es más romántico Pero tiene un estilo similar de dibujo, ¿no? Como se conocen Y también Flax Se dice Flaxman, ¿no? No Flaxman Que me dijeron por ahí Flaxman Lo ayudó Porque En su tiempo William Blake No fue muy comprendido Por el arte que hacía, ¿no? Y Se hizo amigo de él Y la esposa De Que se llamaba Ana Este También era amigo De Digamos De William Blake Y acá hay un poemita Que le hace William Blake A su querida amiga, ¿no? A Ana Flaxman, ¿no? No, no había nada romántico No había nada romántico, ¿no? Nada más simplemente Este Le hizo un poema Dedicado a ella Y ella también Este Flaxman le pagó A Digamos A William Blake Para que le haga una serie De ilustraciones Y le hizo como 116 acuarelas Aquí está Le pagó Ese dinero Y hicieron Le hizo Esas ilustraciones Basadas en los poemas De Thomas De Thomas Gray Que ya creo que se compartieron Durante la semana ¿Quién era Thomas Gray? Un Un poeta Que hacía Creo que son epitafios O sea, hacía como Especie de poemas Cuando la gente se moría Él escribía los poemas Ahí O Su poemas Su poemas eran medios Como creo Al estilo así De la muerte, ¿no? De la Todo lo que tiene que ver con eso Pero bueno Acá sí Como esta Este PowerPoint Lo voy a compartir Acá tienen los links De Los enlaces En el PowerPoint Vamos a poder cliquear Y les va a llevar Estos enlaces No quiero cliquear Porque nos va a tomar Mucho tiempo Pero hay las ilustraciones De Liliada De Homero Las ilustraciones De Leodicea Acá tienen un videito En inglés Para los que entiendan En inglés Si quieren más Información de Flaxman Obviamente Pueden ir al Google Art Project Que está lleno de De sus obras Y simplemente Verlas es una especie De educación No tienes que estar copiando Sino también Viendo mucho Para ir alimentando Tu vocabulario Digamos Artístico ¿No? En vez de estar viendo Que se yo Otras cosas Que no valen la pena Preferirles ver obras Y aquí hay un museo Virtual Que creo que Hay bastantes links Pero eso es lo que más Encontré Un museo virtual En Inglaterra Tiene un montón De sus trabajos Obviamente más que todo Dibujos y tal Y obviamente Promociona nuestro álbum Ahí en Los Idealistas Gracias a Uno de los administradores Claudio Ya creo que hay como Cien obras De él Están ahí Entonces acá está el link Para llevarlos ahí ¿No? Y bueno Algo de su historia De él Voy a contar un poquito Él empezó Él trabajaba Para su padre Porque su papá Hacía yesos O sea Su papá no era un escultor Pero él hacía yesos Entonces los escultores Venían y tenían Una escultura Y querían una copia Y la persona Que hacía yesos Le hacía la copia O el que Trabajaba en el taller De yesos Vendía Copias de obras Famosas Y tal Esas cosas Entonces era Uno que No sé cómo se le llama Escultor de yesos Supongo Ahora existe Uno muy Conocido En el ámbito clásico Que se llama Felice Felice Calci O Felice Calci Búscalo en el internet Y él creo Él tiene un montón De varios yesos Que está reproduciendo Y él ha aprendido Toda la artesanía De su padre Y todo eso En Italia creo Y te vende De muchas obras famosas ¿No? Acá hay otros enlaces Para más dibujos Todavía No sé por qué Voy a clicarle un segundo Para ver No, mejor no lo clico Son enlaces Para muchos de sus dibujos ¿No? Que son así Sueltos Con la tinta Él por ejemplo Dibujaba Este es un gran ejemplo De Manejaba la tinta muy fácil La tinta La tinta china O la tinta No Creo que es la tinta china ¿No? La tinta negra Con la pluma Y un poquito de Con el Pincel Haciendo estas degradaciones ¿No? Este también es tinta Tienen varios de tinta Pareciera que fueran de lápiz Pero son con tinta Y con aguada Lo que se conoce con aguada ¿No? Como acuarela en tinta Él tuvo un tiempo Que después de que Haberse casado con su mujer Se fueron a Italia Fueron a Roma Y fueron a A Florencia Y ahí compartimos Unos dibujos En el grupo sobre Que había estudiado Miguel Ángel Había estudiado Muchas obras Acá hay uno de sus estudios Que hizo de Parmigiano Si no saben Parmigiano Era Un pintor Manerista Creo que era Si no me equivoco Muy rafaelesco Era su estilo Entonces acá Tiene un estudio De él Muy rápido Estos son estudios Que él hizo De frisos O fris Que se dice en inglés De altos relieves Entonces Estuvo creo Cinco años Estudiando en Roma Era la costumbre Entonces ahí Dibujando Mientras que hacía Creo unas Un par de De ¿Cómo se llama? De comisiones Pero seguía estudiando Pues las obras ¿No? Alimentando su Su Ah ya Gracias Eduardo Alimentando Si Si pueden Compartir este video En otros foros O donde sea ¿No? Ya lo subiré En Youtube Para que esté ahí Eh Ah Algunos datos Curiosos Que se inspiró En el Don Quijote Lo leyó Cuando era chico A los 13 Lo aceptaban A la Real Academia Pero Creo que perdió Las medallas Y Supuestamente Él era muy Egocentrista ¿No? Se creía Pues que era Un super dibujante Un super esto Y al perder Se le baja los humos Y se vuelve Un poco más Eh Más fácil de trabajar ¿No? Porque la gente Que quería trabajar con él Se decía que era Muy pedante Algo así Pero ya luego Cambia Al perder La medalla Cambia su actitud Y También él tuvo Un problema De Tenía como una 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 enfermedad Que no le dejaba Caminar por mucho tiempo O algo así Una deformidad De las piernas Entonces se cansaba Entonces Este Siempre tuvo esa Como que No No estaba Bien Y Lo interesante Que ya lo que Le había comentado Es que Perseguía la belleza Creo que ahí También dice una frase Que la belleza Es todo La perfección Sin embargo Era medio Deforme Por ahí Y esto ya se sabe Ya lo hemos compartido Que trabajó con Wedgwood Haciendo vasijas Y bueno La fecha en que se casa En 1782 Lo interesante es que Joshua Reynolds Que es un pintor De la academia Muy muy famoso Que él fue El que realmente Lo Cuando hubo ese concurso No le dieron la medalla A él Pero Joshua Reynolds Tiene una Es conocido Obviamente Uno de los De los pintores ingleses Muy buenos Y tiene Las Creo conferencias De pintura O de dibujo No sé Que seguro Vamos a hablar de ellas En el futuro Y bueno Como dije Se va a estudiar a Roma Y ahí es donde Ejecuta la furia De Atamus La furia De Atamus O Atamante En griego Voy a ir al link Donde están Las fotos Que he colgado Simplemente Para que visiten Por ahí El Pinterest Pero estas son Estas son Estas son Estas series De obras Que las he puesto Acá Si les interesa Ir a A Pinterest En la cuenta De Pinterest Que tenemos Va a estar En el En el En el En el álbum De fotos De YouTube Pero la furia De Atamante Es esta O Atamas Como quieran decirle Es esta de aquí Y una breve historia De esa De esa De esa obra Es que Bueno tenemos Diez minutos Es un mito Que Esencialmente La persona O el El esposo De ella De su mujer Le entra una furia No estoy seguro No me acuerdo Muy bien Y empieza Quiere matar a sus hijos Le entra la locura Y eso es lo que Él esculpe Al final A este hijo Lo agarra Y lo tira Contra El suelo Y lo Hace trizas Y la mamá Y el hijo Se tiran Se tiran De un abismo O se tiran Al mar Es muy trágica La historia Pues es cuando Ya empieza A hacer ese tipo De esculturas Hay muchos Expertos Que han visto Que bueno Que por ejemplo Hay mucho Muchas lecciones De ahí Por ejemplo De Bernini En cuanto a la pierna Obviamente Las caras Son muy clásicas Bien realizada La anatomía Pueden buscar En el internet Ustedes Hay buenas fotos De De como se llama De que bien Está realizada Ahí tenemos La obra De Céfalos Y Aurora Que es esta Y voy a ir Por una serie De obras Porque Entendiendo Ese Céfalos Y Aurora Entendiendo Sus obras Vas viendo Todo el camino Que iba siguiendo En este momento Son esculturas libres O sea No son monumentos Eso llega a ser después Pero empieza a ser Este estilo Porque están En orden Cronológico Más o menos Obviamente Otra historia Mitológica Busca En Céfalos Y Aurora Porque yo realmente No me metí A buscarlo Hace los diseños De Aequius Y Dante Los diseños Me refiero A los dibujos Que le encargan Para que los haga Y estos son ¿Dónde están? Estos Él hace creo Una serie De grabados De Aequius Y Dante Ahí está Este es uno De sus bocetos Y ya puedes ver Ese estilo De dibujo Que tiene Es el lápiz Y acá tú ves Que empieza Ya tiene un buen Dominio De la forma Digamos De la forma Anatómica De una forma clásica ¿No? Pero lo interesante Es que él habla Sobre De que Por ejemplo Acá hay una especie De círculo ¿No? La simplificación De formas escultóricas Que ha aprendido Por copia De Miguel Ángel De su estadía En Roma Y esto Y esto ya Obviamente Son de la imaginación ¿No? Como un artista De cómic Pero obviamente Un poquito más Un poco diferente ¿No? Hasta más sencillo ¿No? Y sus dibujos Lo que tienen Busca la línea ¿No? La línea descriptiva No tiene mucho sombreado Eso no quiere decir Que no lo podía hacer ¿No? Si tú buscas Sus dibujos También podía ser Sombreado También como cualquier Artista Eso le encargan Que haga esos Los diseños De Asquimos Y Dante Y luego le enseña Los diseños De Homero Obviamente Liliada Y la Odisea Y aquí Un par de ejemplos Ya en la librería Hay bastantes Este es el de Dante Y bueno Ya tienen que reconocer Este es el Caronte Creo La barca de Caronte ¿No? Cuando cruza El ¿Cómo se llama? El río Este río Del infierno ¿No? De la parte De la De Dante La Iliada Y la Odisea Este es un ejemplo De No sé si De la Odisea Acaba de decir Pero bueno Eso ya los hemos colgado En el folder ¿No? Entonces ya empieza A hacer dibujos Y lo único Que es que estos Son grabados ¿No? Para ser impresos Entonces él proveía Los dibujos Los diseños Le dicen las composiciones Las invenciones Que hacía Y ya había un grabador Que los Los hacía ¿No? Ya en la mañana Ahí compartimos Un grabador Un nombre de un grabador Y aquí es donde Ya empieza a ser Puros monumentos Monumento para tal Volumento para tal Volumento para tal ¿No? Voy a enseñar Unos cuantos No voy a dar Estos nombres Lo único que pueden hacer Es este Ya cuando tengan A la mano Este Esta copia De la Del Del Powerpoint Ya simplemente Busca un monumento A tal Y lo van a identificar Aquí ¿No? En este Folder de tinteres Porque Lo he puesto ahí Porque Genera muchos Tengo muchos views Ahí O hay muchos views Para verlo Pero acá hay muchos De sus ejemplos De monumentos Que hacían Son grandes Lo que hay que Mantener en cuenta Es que los monumentos No es que Se echó todos ¿No? Todos estos monumentos Él tenía Él tenía Un taller grande Y la forma De trabajar De él Dicen que Al principio Hacía por ejemplo Un boceto O Una O el diseño Pequeño Y se lo daba A sus A sus asistentes Y los asistentes Ya lo hacían Grande Y lo trabajaban En la piedra Y aseguró Él los terminaba ¿No? Lo que hacía Bernini también ¿No? Tenía asistentes Muy talentosos Y él Y le terminaban Y el maestro Pues los terminaba ¿No? Porque ahí Lo que más interesaba Era la idea O la La composición Era la creatividad Digamos Del maestro del taller Que él hacía Y a los otros Hacían el trabajo duro Y quizás Él los terminaba No quiere decir Que no sabía esculpir ¿No? Porque las primeras esculturas Sí las realizó Él O las que él quería ¿No? Entonces hace una serie De monumentos A veces lo que hacía Era del tamaño Que quería El monumento O sea De tamaño grande Todo en arcilla Y creo El proceso De sacarle copia De yeso Eso deben saber Los escultores Más que yo Le hacía la copia De yeso Y de ahí Lo copiaban Al mármol ¿No? Y bueno Hace una serie De monumentos Que estos Si ustedes ponen Flaxman No lo van a encontrar Tienen que ir Al nombre específico De cada monumento Y me di el trabajo De encontrarlos Porque los saqué Del libro Que él escribió Fíjense Todos los monumentos Lo que le critican Es que a veces El acabado La expresión No se veía La huella De Flaxman Tanto Se veían un poco fríos Obviamente Porque si estás usando Asistentes Pues no van a tener La misma El mismo toque Que tiene el escultor Maestro Pero él ya los intentaba Obviamente acabar Y todo Pero hizo una serie De monumentos Por muchos En bastantes lugares Hasta en la India Aquí por ejemplo Hace un Uno a Miguel Ángel Pero eso sí está En Arcilla Porque bueno Obviamente le estudió A Miguel Ángel Que hace uno Ahí tú puedes ver Sus figuras Que tenían seguro En la mente Miguel Ángel No Sí Muchos monumentos A políticos A generales A gente que moría Y toda esta cosa ¿Qué tal Juan Carlos? Pero bueno Pueden ir a Pinterest Y lo siguen Si quieren ver Específicamente Cuáles son Y después Hace un monumento A Joshua Reynolds Y Joshua Reynolds Es conocido Por sus discursos Del arte Que creo Hay una tradición En inglés Si van acá Lo van a encontrar Dentro de la Catedral de San Pablo Ahí está Este monumento De Joshua Reynolds El pintor Y La catedral Fue hecha Por Christopher Wren Christopher Wren Es un arquitecto Muy conocido In inglés Acá ya he puesto Ya monumentos Para que puedan ver El monumento De Isaac Pocock Y tiene toda una Tiene toda una historia Supuestamente La persona que muere Se llama Isaac Pocock Muere en el Támez En el río Támez Entonces ahí se le ve Que ha hecho Como una especie De alegoría Con toda la expresión Y está muriendo Ahí la El personaje Y nada En esto por ejemplo Este tipo de cosas Hay que ver Simplemente La composición Las líneas rectas Que existen Por ejemplo Acá Esencialmente Esta es una línea recta Acá esta curva En términos Compositivos Y para estudiar Este tipo de cosas Simplemente Agarras un papel Y empiezas A descubrir Digamos Las líneas básicas De composición Más allá del detalle Porque es una composición Que existe en el cuadro Es un artista Muy Muy Neoclásico Muy No va a ser Muy Dinámico Hace otro El buen samaritano Otro monumento Al doctor Wharton Que son héroes O gente muy importante En su época Y él tendía a hacer Obviamente estos dibujos Siempre que sea Un monumento Siempre lo diseñaba En dibujo Y ahí quizás Lo pasaba a sus asistentes Para que vayan midiendo La piedra Y qué sé yo Esto es un proceso largo Las proporciones Las proporciones Esto El diseño Le ayudaba a visualizar Hecho en tinta Mucha alegoría Todo este tipo de cosas Más monumentos Un tal William Pitt Muy muy acabado Muy bueno Igualito Este es una Una composición circular Que es un problema Tiene dos o tres así Tiene varios Pero es un problema De composición O intentar hacer Una figura Dentro de un círculo ¿Qué tal Darío? Qué bueno que Que entras Dale ¿De dónde eres tú Darío? Aquí Hace por ejemplo En un óvalo Una ya cuando empieza Sus últimos murales Sus últimos monumentos Este es uno De sus más famosos Que hace El arcángel Miguel y Satán Acá tú dices El arcángel y Satán Y este está localizado En una escuela Aquí en Estados Unidos No me acuerdo El nombre exactamente Pero es una sala En una biblioteca Creo Una sala dedicada a él Y estas son copias De sus obras Copias originales En yeso Que una vez que él murió La familia Se lo dio a él ¿No? Y este creo que es una copia De yeso O del original No creo que es el original Bueno acá algunos detalles O de esa obra Del original en mármol Como dije Él realizaba ayudas Por sus Por sus asistentes Entonces De repente Este la hizo él Realmente no sé Se trabajaba así antes Aquí tú puedes ver Todo el detalle Que hay En las venas Las manos Muy naturales Sin tener que llevar A tanto Digamos Tanto realismo Hay realismo Naturalismo Porque él sabía mucho Mucha anatomía Era profesor de anatomía En su tiempo Acá tú puedes ver El hueso ¿No? Las venas externas Muy muy natural ¿No? Más detalles sobre eso La cara Obviamente esa cara Cara bien bien clásica ¿No? Las formas simples Mucho estudio de De lo greco antiguo Porque él estudió Los Los mármols de Elgin ¿No? Que son muy conocidos En Inglaterra Bueno Otros detalles Otros detalles Todo este detalle De hacer en la En la serpiente ¿No? Es la misma obra La del Satán y el Arcángel No sé Me enseñan los simples detalles Venas Más venas Las cosas hay que ver En persona Son muy Muy impresionantes Todo hecho en piedra Y hasta la En el arma ¿No? Otros Otros Otras 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 vistas De la misma escultura Esta es una copia Se dan cuenta Que el que le enseñé al principio Era una copia Creo de yeso De repente era el original Que hizo de yeso Y esta ya es la copia Que obviamente Los existentes ayudaban O se basaban ¿No? Hay un método Creo para copiar Una escultura De otra Pero hay que Hay que crear una primero Más detalles De la cara El pie El diablo O el satán También hizo Le enviaron a hacer Lo que se llama El escudo de Aquiles Acá tienen el link Si quieren ver más fotos O de donde saqué las fotos Y el escudo de Aquiles Era Obviamente El héroe de Aquiles Y estuvo escrito En el En la historia De ¿Qué es? La odisea O de Liliada Creo Y Dentro de la historia De Homero Describen pues El El supuesto escudo De Aquiles Y lo interesante Es que Aquiles En el escudo Tenía pues Ciertas cosas simbólicas ¿No? Y acá te explica ¿No? La número uno La tierra Cielo del mar La luna Las ciudades Un campo Cada sección Tiene algo hecho De De la mitología Y todo Tiene toda una historia El escudo de Aquiles No es el único que hizo El escudo de Aquiles ¿No? Hay varios Escultores que eso Esto me sorprendió mucho No lo había visto No sabía No tenía idea Este es parte Del escudo El detalle De Que hay Y puedes ver Sigue con el dominio De la figura ¿No? En todas las posiciones Encima con armas Todo este detallito De la estrella Como digo Si tienes asistentes A hacer esto Se lo mandas a hacer A el asistente ¿No? Copia uno Y empieza a sacar Varias ¿No? Ya él se encargaba De los dibujos O refinarla Que se yo Entonces es un proceso Eso es lo que uno No es creer Que todo lo ha hecho Él exactamente Sino también Hay que ver Que había Tenía un taller ¿No? Eh Eh Entonces este Creo que se interrumpió El El señal Anda medio mal Pero bueno Vamos a seguir ¿Dónde estábamos? En En el resto de Aquiles ¿No? Entonces No Vamos a seguir Lo que pasa es que A veces mi señal Se corta Y mi computadora No está a lo mejor Esperemos que la señal Debe estar mejor Solito se reconecta Bueno Nos quedamos en el En el escudo de Aquiles Estábamos aquí ¿No? Ahí hay un detalle Acá hay otro detalle Es impresionante Esta obra Este es el Esto del medio Y como digo Tiene todo un simbolismo ¿No? Lo pueden encontrar Qué significa cada cosa Y todo Es de la metodología Y De lo que escribió Homero En la Iliada ¿No? Ese es el escudo Completo Y como dije Hay otros autores Que han hecho el escudo Puedes buscar Otros escultores Y la solución Que hicieron A ese Digamos Ese problema ¿No? Acá tú puedes ver Flaxman Por todos lados Especialmente En esas Le gusta hacer figuras ¿No? Las usa como una especie De decoración Una composición central ¿No? Vaya a saber Quién era este Realmente no sé Empieza a hacer Una de sus últimas obras Ya para ir terminando Hace Melpomene La musa de la tragedia Y lo hace con otro escultor Félix Rossi Realmente no se sabe Qué hizo el otro escultor Qué hizo el otro Aquí ha hecho un pequeño esquema Del diseño Para Este es mi propio esquema Simplemente para Para ver lo Lo simple que es ¿No? Acá tiene la concepción De un cuadrado Acá obviamente Hay un cuadrado Con un recorte así ¿No? Es muy de la arquitectura Acá no hice eso Pero tiene un recorte ahí Y está la figura Obviamente tiene cierta proporción Qué sé yo Tú puedes ver Esencialmente es un semicírculo Un nicho ¿No? Pero para hacer un semicírculo Tienes que hacer un círculo Y obviamente Las líneas como geometría Simple ¿No? Todo este tipo de decoraciones Tiene pues ciertas proporciones Esto se llama un pilaster O pilastro No sé cómo se llama Este ya ¿No? Simplemente es una columna Plana ¿No? Pero ya Eso tú puedes descubrir Si ves este Perdón Si ves esta escultura Trata de De imaginarte el dibujo Que él usó Para hacerlo ¿No? Es muy similar A esto A esto de acá ¿Dónde está? Cuando él está haciendo este dibujo De este monumento ¿Te das cuenta? Acá ha hecho un cuadrado Otro cuadrado Otro cuadrado Otro cuadrado Dentro de otro cuadrado Que se está inclinando ¿No? Tiene una No es recto Sino se está haciendo Tapering Y acá tiene un Triángulo Y acá es un círculo Y otro círculo Dentro de un rectángulo Acá Entonces Ese es lo que se llama Componer Al menos Lo que yo entiendo De la arquitectura Obviamente La composición En la escultura De ser lo mismo ¿No? Para un monumento Porque tiene Desconocimiento De geometría Y él mismo lo dice En su libro Lo estaré traduciendo En esta semana Las partes Que son importantes Al lazo del conocimiento Obviamente De geométricos ¿No? Eso es para dar el orden Imagínate Hacer las divisiones En este círculo Tienes que hacer Hallarle cada división ¿No? Para poder Cada estrellita Que trabajo Tan tedioso Sin la computadora ¿No? Ahora En el autocar Una barra Agarra un círculo Y hace una línea Y le dices Que lo divida Varias veces Un poco más fácil Puesto todo derecho a mano Entonces Ponerte a dividir Un círculo Y parece perfecto ¿No? Entonces bueno Ahí tienes que tener Un cierto conocimiento De orden geométrico Eso es lo que tú puedes hacer En cualquier obra Al menos clásica Sea Miguel Ángel Sea Bernini Siempre haber Al menos en la arquitectura Es fácil de conocerla ¿No? Este monumento Se puede apreciar Obviamente En la figura Hay ciertas proporciones Que él sabía Por ser un escultor clásico ¿No? Y al final De su existencia De su gran existencia O pobre existencia Porque se la pasó Haciendo arte Él hizo unas decoraciones Para el palacio De Buckingham O Buckingham Es una belleza De palacio Pero adentro Tienen que buscar ¿No? Realmente Dónde las hizo Pero acá están Sus dibujos Que él hacía Para ir decorando ¿No? Entonces ahí Obviamente tenía Una serie De asistentes Artesanos Y él hacía Y el Satán Ah, a ver Buena observación Buena observación Claro Ahí está La cara De Satán Sí Se ve más Débil O sea Más Como un demonio ¿No? Es más Un ángel Idealizado Claro La cara Así toda De Si uno ve Las Hay una pintura De Rafael Igualito Con el arcángel Pegándole A A cómo se Ama Al demonio Hace lo mismo ¿No? Demoniza Las caras Y Está idealizando Al ángel ¿No? Me interesa ¿Dónde están las alas? Si es un ángel Yo no veo alas Le ha cortado Las alas ¿No? Eso está interesante Y lo ha hecho Casi casi Desnudo ¿No? Ah, bueno Prácticamente Desnudo Porque Ahí está Con las Pompis afuera Simplemente Tiene esto Muy diferente A Al que Al que hacía En el renacimiento Con toda armadura Y esto ¿No? Entonces Es una estética De él ¿No? Seguro Para ser Más elegante Más puro A Al neoclasicismo Griego No sé Eso es Ya Decisiones De él Que era El que diseñaba ¿No? Entonces No parece un ángel A primera vista La serpiente Sí, creo ¿No? El simbolismo Le da Eh Esto por ejemplo Los caballos Los cuatro caballos Pareciera que fuese Apolo Pero habría que leer Este es acá en el medio El número cinco Cuatro pastores Acá te dice Dos hermosas ciudades El tierro No 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 indica No indica bien Que es Pero Representar Lo más ideal O divino Por eso No se No se hace Ah No sé Si sea una razón ¿No? Porque Fíjate Y como Por ejemplo Rafael lo hace Con alas ¿No? Y Rafael es considerado ¿Sabes? Yo creo Yo creo que Él no le hace alas Porque Está yendo A la estatuaria Pues Digamos De repente A las estatuas Antiguas ¿No? Ya termino esto Y podemos conversar De eso Déjame un segundo Y conversamos Nada más Para decirles que Si van a este enlace ¿No? Los va a llevar a A sus conferencias De escultura Para los que saben inglés Él escribió un libro De las conferencias De escultura Y en ellos Nos habla De la escultura inglesa De la escultura egipcia De la escultura griega Sabía mucha historia Habla sobre la ciencia La belleza La composición El estilo Los paños Que son los pliegues Habla del arte antiguo Y el arte moderno Si Depende de cada uno Exacto ¿No? O sea La estética de cada uno Por eso te digo Él creo que No le hace alas Porque bueno Es Idealista Clasicista Neoclasicista Y va a ir a lo A lo más Pegado A lo A lo griego Entonces como que Acuérdate que rechazaban Pues lo barroco ¿No? Los renacentistas También rechazaban A pesar que Estudia Miguel Ángel Los neoclasicistas No ven a los Renacentistas Lo ven como que Los italianos No entendían muy bien Lo clásico Entonces ellos son como Los que están redescubriendo Lo clásico Gracias a la A la arqueología Que creo que En esa época Se formaba ¿No? Pero bueno Es muy interesante Yo ni me fijé Que no tenía alas ¿No? Está muy interesante Como he hecho eso Pero bueno Esto es lo que habla En ese libro Hasta te habla Del arte antiguo Y el arte moderno De los nuevos ¿No? Estos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Estos de acá Estos capítulos Yo los estoy traduciendo En el blog Van a ver un video El primer video Empezado por la ciencia Estos iban a ser Largos y tediosos Porque estoy agarrando El libro Abriéndolo Y traduciéndole Conforme lo leo ¿No? Si les interesa mucho La escultura Y son escultores Para mí Es muy importante Saber esto De la escultura Porque Uno, no está en castellano Dos Ustedes para encontrar Cualquier libro de escultores Es muy difícil ¿No? Hay más libros Sobre pintores Los pintores Hablando de pintura Pero de escultura Pues hay unos cuantos ¿No? En castellano En inglés Hay unos cuantos Entonces ya Lo que empezamos Otra vez De la ciencia Y está hablando Unas pequeñas cosas Que son Me parece Unas joyas De conocimiento ¿No? Que un tipo Como John Flaxman Que ha hecho Trescientas obras Sabe de escultura Griega Y todo Porque él era Profesor de escultura En la Real Academia Profesor de escultura En este Perdón Profesor de anatomía Algo sabía ¿No? Entonces bueno Son muy importantes Ya quizás en un futuro Alguien que se anime A traducirlos al español Y bueno Si son importantes Se pueden traducir al español Y hacer un pequeño librito Y de repente venderlo A otros escultores ¿Qué se yo? ¿No? Eso ya tomo un estudio Más serio ¿No? Pero en fin Pueden seguir el primer video Acá Y ahora voy a empezar A seguir haciendo los videos Para ir descubriendo Lo que dice ¿No? Son cosas Algunas son como que Repeticiones De lo que uno ya sabe Hay ciertas joyas Que se van encontrando Esto realmente No lo he traducido Porque es muy tedioso Habla sobre la historia Y de escultura inglesa Y es un poco aburridor ¿No? Esto ha ido más a Digamos a su filosofía De la ciencia Que la belleza La composición Unas cosas Te dice ahí Y tal Este es Él también publica Este libro De De anatómico Se llama Estudios anatómicos De De huesos y músculos Para el uso De los artistas Y Son dibujos Que él hizo Que hacía En la academia Y ya Lo que pasó Es Este El pintor Lancir Que es muy conocido Creo que si lo conocen Que hacía animales El pintor También era grabador ¿No? Entonces ya vamos viendo La conexión Entre el dibujo Y el grabado ¿No? Y yo que iba a pensar Que por ejemplo Lancir También era grabador ¿No? Entonces Se dan cuenta Que para hacer grabados Tienes que tener Un buen dominio De la línea ¿No? Entonces lo que estábamos Discutiendo con Martín Sobre el side size El side size Parece que es un método Creo que se crea Con los Con los que hacían retratos Que necesitaban El tamaño Mismo Esto ¿No? Pero esto no es side size Pues ¿No? Eso hay que Simplemente dibujar Y dibujar Hasta que vayas Agarrando Una estrella en eso ¿No? Pero esto Lo hemos colgado Aquí también está el link Los encontré Y los colgué Los estos Y creo que hasta Pongo el libro Si quieren ir al Al esto ¿No? Está Las láminas Y está Las láminas Y está Lo que he escrito En las láminas Pero lo que he escrito En las láminas Está separado del libro Lo han Lo han tipeado Y está en inglés Entonces La única forma Es agarrando el texto Que lo puedes copiar Y lo vas traduciendo Para traducir Lo que dice ¿No? Es simplemente Te está diciendo Las partes Y todo Pero bueno Es interesante Porque un escultor Que te hable de anatomía Es diferente A por ejemplo Los libros que tenemos De anatomía De Paul Richard De Bridgman De Albinus O sea Esos no eran practicantes Aquí es un Escultor Que ha practicado Toda su vida Escultura Y que ha hecho Obviamente Disecciones Y Ha entendido La 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 anatomía Y la Escribe en un libro Para artistas Es un practicante Es diferente a los libros Que uno encuentra Que son simples doctores Dibujantes Él se hizo profesor de anatomía Pero no era profesor de anatomía De repente Es un poquito más simple ¿No? Que se yo Los dibujos son muy claros Pero bueno Y ya para terminar Para no ser la larga Es Acá simplemente Un ejemplo Lo pueden obviamente Buscar en el internet Esto nos lleva a wikipedia Y Vamos a ver un poquito Estos dibujos Porque ya realmente Es la última La última esto Ya podemos hablar de algo Para Los que están ¿No? Para preguntas Cosas No necesariamente Tiene que ser de flagxman Pero relacionado a él O Algo de escultura ¿No? Para no hacerlo largo Porque ya son 40 minutos Mientras que vamos viendo Esto desde acá Si es que me lleva Al link Pero ahí Ahí termina ¿No? El Ahí está Está cargando Y ahí voy a enseñar Un poco de sus esculturas Perdón Si sus dibujos Cuando hace el odisea Que los manda a grabar Ah lo tienes en el álbum Bueno Si Lo tenemos en el álbum De Del Del grupo Pero bueno Es el odisea Si saben La historia básica ¿No? Ulises Cuando se encuentra Con el polifemo ¿No? No quiero aguarles La historia Lo pueden ver La película Simplemente Lo bonito Es la simplicidad Que los ha hecho En las ilustraciones ¿No? Él los dibujó Y obviamente No los grabó ¿No? Entonces ha ilustrado Cada escena De De ¿Cómo se llama? De la historia Siempre en ese estilo Neoclásico Entonces Es buena Yo creo que sería Buena práctica Ponerte a dibujar Al menos Mira esas caras ¿No? Las caras de expresión Esas vienen de La capilla de Sistina ¿No? Entonces bueno Cualquier comentario Porque ya terminamos Los que están aquí viendo Cualquier comentario Cualquier duda Una idea Simplemente estoy Ya mirando esto Porque Puedo regresar Al slide Que quieran Pero que No sé pues Que piensan De 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 entonces sí, este es todo Miguel Ángel todos los cuerpitos las emociones son muy chistosas eso por ejemplo lo vas a ver en Goya Goya se inspiró en Flax muchos artistas vieron él es más famoso por estas ilustraciones que sus propios monumentos que parecen medio aburridos o como que no les prestaron atención porque bueno, eran comisiones personales en cambio esta es como que una historia que todo el mundo conocía como una película, la odisea era pues un hit entonces y todos los que estudiaban lo clásico y obviamente es una obra clásica ver esto era una conexión a ellos y esta es la escena, acá dice Ulises desciende al infierno está en francés Ulises desciende al infierno por lo bueno, no entiendo ya eso bueno, ahí lo de Ulises hay que ver la simplicidad muy decorativo ese dibujo y son simples líneas eso tú lo vas a ver en muchos en el dibujo más antiguo viene algo obviamente es inspirado en el mismo que lean el poema mejor yo me he visto la la película yo he visto tres veces la película me he empezado a escuchar el poema y es difícil o sea, tiene aunque te lo hacen en castellano es todo así como tiene su tiene su ritmo sí, pucha creo que como cultura es bueno sentarte ponerlo a escuchar mientras que uno está pintando dibujando ahí pero sí tiene mucha prosa y los que saben poesía yo no sé mucho de poesía pero bueno esos son esos son cuando va al infierno esta es la sirena claro, esta es la típica que él lo atan al barco y está desesperado y las sirenas empiezan a cantar porque hay la historia que las sirenas cantaban y los hombres salían del barco y se ahogaban entonces es la esa escena de la de la ¿cómo se llama? sí, sí, sí exacto siempre este claro Circe le dice ¿no? que baje al inframundo a a que le diga cómo llegar una especie de de castigo al menos la película me gustó ¿no? ahí ojalá que saquen una versión nueva ahí está la sirenas este es este es cuando él cruza el mar y la sila era un monstruo en el mar que se comía a los hombres creo ¿no? se los comía y mira cómo lo ha hecho ¿no? lo ha personificado y fíjate cualquiera que ve esto cree que es una especie de caricatura ¿no? pero es tú lo puedes Blake Fuseli Blake algo de Rubens hay ahí en las caras mira las caras ¿no? es una cara clásica que sigue exagerada yo digo más Miguel Ángel en sus típicos caballos clásicos ¿no? con este debe ser Apolo Ulises sí Apolo no llevo a leer en el francés el francés es tan malo entonces por ejemplo ponerte a yo practicaría estos caballitos ¿no? tienen mucha al menos mucha elegancia estética dibuja este dibuja este y vas aprendiendo algo de simplicidad o de diseño este tiene mucho diseño ¿no? mucha composición es una más de naturalidad es la composición en la organización que los ha hecho ¿no? es muy elegante aunque ya este tipo de obviamente de estética no nos depende de no nos place pero te puede yo pienso que de una manera quizás copiar estas cosas te puede ayudar en tus propios dibujos ¿no? todavía va a ser una hora o sea que si quieren seguir podemos seguir lo que he dicho mucho de sus obras pero no hemos discutido de arte ¿no? que es lo que nos interesa más ¿cómo? ¿qué sacar de estas cosas? por ejemplo miren la composición acá ¿no? como una cara estas dos caras las he hecho en perfiles ¿no? el típico perfil griego pero esta ya no un poquito en tres cuartos esta ya está totalmente en tres cuartos ¿no? entonces hay una variedad de perfiles ¿no? los gestos igual Poussin o Poussin en el pintor francés obviamente las mujeres son así estilo Venus ¿no? no será tiziano tiziano pero tiene hay que acordarse que él estudió mucho los frisos ¿no? entonces tiene esa esa composición de costado que tienen los frisos ¿no? los frisos o fris en inglés que van así de costado y por ejemplo cómo crea la profundidad de una manera escultórica digamos ¿no? o sea tienes este enfrente acá acá sí te puedo Claudio te puedo decir que la perspectiva es mínima ¿no? en el sentido de que no hay prácticamente no hay nada de perspectiva si hay un conocimiento de tener ese es un truco de escultura antigua ¿no? que pones uno y al costado pones otro y ya creas este profundidad ¿no? pero todo todo al estilo digamos aprendido de los griegos ¿no? de esa etapa que tuvo de las vasijas y tal para un escultor esto es muy bueno ¿no? te ayudar a organizar las cosas y ya depende de lo que quieras hacer ¿no? sí o sea aquí no hay perspectiva acá puedes decir que si hay en predis mínima ¿no? o sea y eso lo vas a ver en tienes que ser muy esa es la perspectiva hay diferentes ¿no? la clásica es muy muy simple creo yo yo he estudiado algo de perspectivas clásicas no no pero acá si hay acá si hay un poquito perspectiva sigue esta línea y va a llevarte algo no va a ser exacta pues o sea acá no estás haciendo un full renacentista ¿no? o sea no hay que ver pero hay un entendimiento de profundidad ¿no? estos son muy son el estilo yo como por ejemplo tú ves muralistas así los dibujos ¿no? esto fácilmente lo puedes transformar en color ¿no? como un ejercicio un reto agarra este este dibujo y échale color a ver cómo sale ¿no? lo que hacía esta por ejemplo es de Ingrid si buscamos a a Ingrid y Zeus yo he terminado la la presentación ¿no? esto ya es estamos discutiendo algo cosas este cosas sobre eso o o dudas pero Ingrid vas a verlo ahí ¿ves? tenía esta de Ingrid de Zeus una total inspiración de esta igualito el perfil así tenían contacto ¿no? eran amigos y seguían la misma estética obviamente una pintura es totalmente dimensional tridimensional la escultura tanto como la pintura ¿no? muy muy este tuve esas pinturas de de Ingrid son bien perfectas en el sentido de parecen esculturas ¿no? Júpiter Júpiter y Tetis tú conoces más de eso yo sé que este es bueno parece Zeus pero Júpiter acá en la Odisea no es Júpiter pues tiene Zeus pero es lo mismo en lo romano usó eso fíjate acá también la misma idea de que el emperador el emperador se sienta ahí en la silla ¿no? obviamente se inspiró acá los caballos que estaba hablando ¿no? quién sabe se lo sacó de ahí ¿no? ya se vuelve como un como un patrón eso es lo que es casi este tipo de dibujo este tipo de estética ¿no? es las cabezas se hacen así los ojos se hacen así lo que estábamos hablando ayer sobre los principios de dibujo ¿no? es un lenguaje lo que acá no hay nada acá el naturalismo no hay pues o sea no vamos a comparar la estética es propiamente neoclasicista ¿no? no lo puedes comparar con Carrachi que era más barroco ¿no? o más renacentista acá es fundamentalmente la línea precisa lo griego acá es de perspectiva ¿no? una perspectiva muy parece más este isométrica ¿no? muy quizás hasta paralela ¿no? no una perspectiva súper real pero hay un entendimiento acá de tres dimensiones ¿no? dibujar esto es es simple ¿no? pero tiene su su dificultad del Júpiter y Tetris si ahí tiene hay un grabado que es exactamente eso sino que estaba viendo de los caballos ¿no? por ejemplo si vamos a ver los dibujos de de Ingrid ¿no? que es un más famoso que ¿cómo se llama? que Flaxman ahí está la línea el sombreado es mínimo en André si hace un sombreado es muy muy mínimo todo lo lo todo lo todo el poder que tiene de dar tres dimensiones especialmente todo eso en sus dibujos es basado es basado en el dominio de la línea ¿no? por eso que él mismo decía toma 14 años 14 años dibujar y una semana pintar ese fue su máximo ¿no? y le criticaba a la escuela de bellas artes cuando ya Angre o sea ya Flaxman había muerto y Angre seguía y criticaba a los alumnos de las bellas artes que hay que hacerlos a estos pintores hay que hacerlos dibujantes ¿no? porque él creía mucho en el dibujo ¿no? y adoraba pues a sin embargo uno ve la simplicidad de los dibujos y ves las pinturas están totalmente acabadas ¿no? de muchos pintores estudian se concentran tanto en la pintura y copian pinturas pero se olvidan que hay un dibujo detrás digamos la estructura o lo que estábamos hablando ahora de lo que sostiene ¿no? mira es bien suave el sombreado muy muy elegante el estilo de Angre de dibujar ¿no? muy a lo a la escultura a la escultural ¿no? acá si se ve un poco más natural si usted es de Angre simplemente las líneas y las luces en un papel tonado ¿no? todo por contorno simple y la única manera esa es copiando yo he copiado unos cuantos de dibujos de Angre ¿no? muy diferente digamos este tipo de dibujos que ahora se hacen ¿no? que todo 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 como se llama todo tiene que ver con tono hay masa pero tono es lo que predomina ¿no? ese es el realismo más ruso y tanto entonces no se puede no se puede poner a todos los artistas igual cada artista es diferente ¿no? los dibujos de Angre son diferentes a los de Flaxman ¿no? ya los hemos visto cada artista crea su propio lenguaje de dibujo ¿no? tienen cosas muy comunes ¿no? el usar el estilo de la ropa el estilo griego ¿no? pero Flaxman es un escultor más que todo y rara vez pues hacía los dibujos de claro oscuro ¿no? que eso es más concerniente al al pintor porque tiene que lidiar con luz y color y sombra ¿no? entonces este es un dibujo preparatorio y acá tú ves pues alguien posaba para mí que esta es una mujer posando o un maniquí puede ser un maniquí ¿no? pues muy difícil que la ropa se quede quieta ¿no? y a dibujarlo ¿no? para hacer un poquito de Angre Angre hubo un tiempo que solo hacía este estilo de retratos y empezó a ser famoso por hacer retratos así iba a las casas y los vendía ¿no? y ganó mucha maestría haciendo simplemente retratos ¿no? con contorno y un mínimo para entender nada más tenés que copiar estos dibujos son difíciles pero los vas entendiendo poco a poco ¿no? igualito ¿no? ese es su estilo hace un poco de digamos de modelado acá y este es casi todo en contorno ¿no? muy diferente digamos a Van Dyck o a Rubens son diferentes estéticas diferentes artistas pero persiguen algo paralelo y tú puedes reconocer a Angre por la cara que como usa las caras de sus mujeres ¿no? y a la semana que viene ya viene Velázquez y vamos a ver la diferencia de como un artista que es un poquito más natural o no diría real porque él es más naturalista es diferente ¿no? Angre en sus en sus retratos les alargaba las cabezas los cuellos eso es lo que lo criticaban a él por el como que acá aparece como si fuera un broncino ¿no? ¿no te das cuenta? así el estilo de broncino totalmente elegante ¿no? Ingre decía que él como estudiante copiaba y copiaba y tú puedes ver pues acá yo veo un broncino un retrato de broncino que es el mismo estilo y con el color más o menos así obviamente con la vestimenta de su tiempo ¿no? no lo va a vestir pues como su retrato Angre podemos hacer eventualmente una conferencia solamente de sus retratos ¿no? es uno de los mejores retratistas o lo consideran aunque él no quería hacer eso él le interesaba más este tipo de obras como Flaxman ¿no? con historia y literarias o ilustraciones que tengan que ver con mitología de esto ¿no? mira como ha hecho la casita acá ¿no? ¿qué dibujante hace ahora esto? nadie todos quieren poner todo real y se esmeran en eso y nadie hace esto simple ¿no? ¿cómo hace a la mujer volando y con uno dos tres elementos y está ¿no? sí yo creo que sí estoy inspirado en es más te lo voy a enseñar el broncino para que vean la relación ¿no? porque yo sé que Angre decía uno de sus estos decía que copiar bastante él copió varios ya la otra vez buscamos portrait hay uno que es idéntico es uno de un caballero en negro este de aquí dime si no es igual o te recuerda ahí con una referencia decimos ese garbo como se dice garbo ¿ves? no es idénticamente igual porque yo esta mano yo la la copié en digital cuando antes copiaba obras en digital ahí la tengo no me salió muy bien la copié simplemente en la mano pero sí ¿ves? la mano ahí en el acá el traje negro pensaba que tenía verde pero me confundí acá casi casi la misma técnica de pintura así de broncino así toda porque eso es lo que tenía broncino bien escultórica los 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 maneristas tenían esa esa escultura esculturez y ese manerismo de empezar a alargar ¿no? este brazo está medio alargado central totalmente central súper neoclásico ¿no? ya que diferencia entre el manerismo y el y el neoclasicismo es es otra cosa ¿no? ahí podemos regresarlo Angre con algo de de broncino ¿no? de hecho que habría visto broncino se la pasaba en los museos y tal el mismo estilo de sombreado como si fuera una estatua ¿no? es muy muy diferente a si vamos a ir a que mañana que el lunes empezaremos a ver a Velázquez o si vamos a ver a Sargent diferente estética ¿no? esto está basado en dibujo ¿no? lo que hacían un dibujo previo así esto tocó como marrón y poco a poco iban poniendo las glazes realmente yo no sé pintar así entiendo más o menos lo que hay pero muchas veladuras la grisalla acá primero pero es casi una escultura hecha persona ¿no? ¿por qué? porque estudiaba mucho la escultura si tú estudias escultura y eso lo puedo decir por hubo una época que yo me iba a los museos los viernes creo salía de la escuela de arte ahí que tenía una escuela muy mala y me iba al museo a dibujar escultura simplemente dibujando dibujando y cuando yo iba a las sesiones de dibujo de desnudo ya tú empiezas a ver un cambio en tus dibujos de estética como que se ven más dimensionales y de una manera he perdido eso necesito regresar un poco porque necesito más dimensión por eso parte de la educación antigua era ok empiezan los dibujantes a entrenar su mano por grabados grabados de artistas famosos o grabados ¿por qué? porque dibujar de natural es muy difícil sintetizar si tú estás tratado es muy difícil entonces ¿qué hacían al estudiante? le daban este lenguaje de la línea a las caras e iba absorbiendolo y de ahí ¿cuál era el paso siguiente? que mil veces lo hemos dicho estudiar las estatuas ¿no? Greek statues entonces ¿qué hacían los estudiantes? pues iban al museo a las iglesias y o tenían estatuas de yeso y a dibujar del yeso ¿no? entonces y ahí empezabas a aprender formas sin color y ya después empezaban a a a a copiar pinturas de maestros los que iban a ser pintores obviamente ¿no? mientras a la vez iban dibujando del natural o dibujando de de otras obras y ya en las academias se formalizó eso ¿no? se hizo un sistema y después y aquí ibas a la sala del modelo vivo y estaban pues día tras día dibujando el modelo vivo y otros días iban al yeso y qué sé yo ¿no? tenían todo un sistemita pero acá tú ves ¿no? es una escultura hecha de pintura y hay idealización y también es broncina porque es un artista personal entonces en Y igualito se ve ese entrenamiento duro ¿no? no haría duro pero sólido es lo que mucho esa solidez es a través del estudio de la escultura si no sientes esa solidez te aconsejo que vayas y a un museo o si tienes un yeso trata de dibujarlo y vas a ver las lecciones del yeso se empiezan a simplificar ¿no? porque aquí ya en el mismo Flaxman tú vas a ver la línea el contorno está preciso ¿no? y la sombra es suave esa sombra suavecita de la aclaración de forma toda la forma 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 y es diferente la pintura moderna los impresionistas toda esta gente entonces mira las caras ¿no? hay influencia de estatuas griegas de la nariz larga de los ojos saltones ¿no? entonces ¿te gusto o no? no estoy diciendo la estética pero al menos la parte técnica ¿no? que ya pucha esto es impresionante ¿no? una solidez y este simplemente es un cilindro ¿no? pero tiene esa ese claroscuro esa esa dimensionalidad que es muy difícil de agarrar ¿no? las manos muy simples es una pintura pero es bien sólida ¿no? ah ¿de esta estatua? ¿esta? yo esta no le he dibujado ¿qué estatua es? yo nunca la he dibujado es muy bonita la ¿no? el perfil griego la nariz larga y uno puede dibujar de fotos ¿no? yo eso es lo que he hecho por un tiempito dibujar de fotos porque hay unas obras que uno no puede accesar ¿no? en mi museo tengo pero son hay unas obras griegas que no son griegas son perdón neoclasicistas justamente y tienen así esas esas facciones todas de de estatuas griegas y no parecen naturales ¿no? que a veces no nos pueden gustar por ejemplo si uno ve un rodín bien natural porque obviamente tienen el estudio más de la naturaleza ¿no? entonces hay un conflicto en estéticas ¿no? los neoclasicistas los que persiguen digamos ese ideal clásico y lo puede llevar hasta quizás hasta Rafael ¿no? pero si vemos las estatuas clásicas de Miguel Ángel a él no le podemos llamar clásico ¿no? eso ya lo hemos discutido ¿no? Miguel Ángel es único en el sentido de está absorbiendo el lenguaje clásico pero él es Miguel Ángel o sea su su cara del David no es pues una cara de es un ser humano ¿no? pero es un ser humano con algo de estudio clásico ¿no? tiene expresión mira hasta le pone pupilas vamos a a este el que mencionamos el Thor Larsen Thor Larsen que es un súper neoclásico ¿no? y no que Thor Larsen Sculptor entonces vamos a no ese no es Thor Larsen este es un uno de ahora no 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 o Carpo bueno Carpo es más también más tiene más naturalista ¿dónde está este neoclásico? bueno vamos a Canova pues que era amigo de a mí en lo personal me gusta un poquito más real no me gusta tan así tan tan griego porque ah ya dale pero por ejemplo Canova él está recreando esa creo que él no le pone pupilas no estoy seguro creo que no le pone pupilas a su estatua porque está siguiendo la estética de o creo que sí le pone ¿no? así hay retratos acá ves eso es a lo que me refiero mira en las caras no tiene pupilas porque ese era el estilo de las esculturas griegas lo chistoso es que las esculturas griegas algunas eran pintadas se sabe que las pintaban entonces le pintaban este los las esferas los iris las esferas en los ojos entonces las esculturas griegas no tenían eso ¿no? porque creo que al final los griegos las pintaban ya con el tiempo se blanquearon eso no sabían los renacentistas pero ya en la época del neoclásico ya se sabía sin embargo siguieron la la estética de dejarlas blancas ¿no? porque ya fue una especie de estética que se originó acá tú ves y no tiene ¿no? Miguel Ángel es diferente ¿no? es renacentista al menos en esta parte se le ve más naturalidad pero no quiere decir que no estudiaba las obras son diferentes estéticas Rodin o Carpó a mí me gusta mucho Carpó creo que es romántico o sea como decir de Lacroix que es un pintor romántico también estudiaba Miguel Ángel ¿ves? acá ves algo de sus obras pero él sí le pone y tiene la esa emoción que hace romántico ¿no? esa ese movimiento ¿ves? totalmente diferente a Ganova ¿no? un opuesto pero tiene las mismas lecciones ¿no? acá hay totalmente un cupido es cuestión de ir reconociendo las obras no todo se le puede llamar clásico sería como llamar a toda la música toda la música clásica lo mismo ¿no? pero bueno si no hay más preguntas respuestas creo que más ha sido el trabajo de recolectar que es lo que pero he aprendido bastante de Flux a ver voy a ir a tu link para continuar la discusión y lo que podemos lo que podemos hacer es para la otra que va a ser los impresionistas poner como las preguntas que van a que quieren preguntar o para que la gente que venga tenga lista preguntas o no sé ¿no? para interactuar un poco más con ¿para dónde diablos está el este ya no lo necesitamos entonces para interactuar más o menos con no solamente conmigo pero con con los artistas ¿no? Flux ahora si vienen los impresionistas va a haber un video ¿no? Velázquez simplemente es el acá bueno acá está lo que tú decías exacto el link que lo acaba de dar cómo se pintaban las romanas ¿cómo se creen? porque se han encontrado pigmentos ¿no? fíjense ese era el acabado final las romanas las griegas hacían esto uno ve esto y dice porque ya estamos acostumbrados a ver sin color porque se ha perdido el color ¿no? pero esa era la estética que a pesar que son naturalistas mira todo lo que se cree que había se decorado y es muy interesante porque yo hago mis esculturas así de personajes griegos y las pinto porque me gusta pintar pero si acá eso se hacía ¿no? lo dorado y toda esta serie de cosas ¿no? la arquitectura igual ¿no? la arquitectura también se pintaba uno las ve todas sin color pero era así la arquitectura griega y romana entonces ahí hay como una ya se ha ya el digamos el arte clásico se ha vuelto muy ya tiene su su propia estética ¿no? ya no es repitiendo la historia no estamos en Grecia pero ya se ya se volvió la estética así eso es lo que los artistas siguieron ¿no? de repente vamos a regresar a hacer en colores yo creo no se aprecia mucho yo creo la escultura se ve muy bonita donde está así ¿no? se ve la forma el color déjenlo para la pintura porque yo creo que se ve horrible cuando la pintan pero bueno este ya vamos terminando amigos cualquier cosa que quieran ya para cerrar y gracias siempre por participar y bueno ya empezamos la semana con Velázquez ya va a ser más tranquila mientras yo voy preparando para los impresionistas que se vienen en dos semanas y este traduciré seguiré traduciendo a Flaxman poco a poco no voy a hacerlo todo un tiro para tener ese para un futuro de tener una los que no hablan especialmente inglés ¿no? algo que es importante en la escultura ya ok ya voy cortando pues entonces ¿ya? ¿listo? ya muchas gracias mañana es si Martín o sea mañana supuestamente empezamos el artista semanal cada semana estamos empezando uno por eso hicimos la votación esa de votar cuál es el artista que quieras y parece que Velázquez salió primero iba a ver Tayer puse un escultor puse a Tarsen pero si tienen propuestas ahí pueden ponerlas ¿no? y simplemente el artista de la semana es que si es Velázquez vamos a compartir de Velázquez quizá yo haré un videíto sobre viendo alguna de sus obras tampoco va a ser una media hora durante la semana ¿no? por ahí pero ustedes pongan Velázquez hablar de Velázquez es como meterse en Velázquez ¿no? a pesar que tú eres escultor entender la pintura te ayuda ¿no? aparte que hay pintores que son escultores y antes también los escultores pintaban pero si mañana empieza la semana de Velázquez no va a haber una conferencia como esta de de ¿cómo se llama? exclusiva de Velázquez yo no voy a ir a su obra porque no es no es parte de de la conferencia ¿no? pero si ya empezamos ya nos vemos ya me están votando ya nos vemos